Gigantes de D.D.L.A.C.S.T.A. Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Pa' que se pueda pasear Lejos, muy lejos Donde no pueda estorbar Pero el orgullo es que yo no le dé Rogar yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido sinceros Sufren las desdichas Y la triste soledad Le di un pasaporte Para que se pueda pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Ojalá que encuentres Alguien que te sepa amar Para que no vuelvas Otra vez a molestar GIGANTES D.D.L.A.C.S.T.A. GIGANTES D.L.A.C.S.T.A.